Tude la palabra verdadera en la mente del comunicador. En el Día del Periodista, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia saluda la labor que cumplen a diario las y los trabajadores de la prensa, quienes valientemente exponen su integridad en aras de mantener informada a la población. Hoy, 10 de mayo, se destaca la jurisprudencia emitida con el fin de precautelar la vida e integridad física de este sector en su labor periodística. ¡Feliz Día del Periodista Boliviano! Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, garantizando el acceso a la justicia.